Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto En sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible En cada pensamiento vuelvo a ser Vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto En sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, 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 amor Y mil opciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo Hay mis sueños Y mil colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas Y mil razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay mis sueños No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay canciones Ya no hay razas Y mil razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser De ser mejor Hay canciones Solo amor, amor, amor De ser mejor De ser mejor De ser mejor Y mil名 ¡Gracias!